En el año 64 se agudizan ciertas búsquedas como Noé que ya, si bien iba dejando atrás el rectángulo pictórico complejiza cada vez más las composiciones de las obras Hay una obra que son tres rectángulos que están puestos en forma de abanico y unidos por una soga, por ejemplo Él mismo llamó esa obra Paquete, Paquete-Manteña porque además, si se la observa bien, en realidad está citando a la famosa obra que es el Cristo de Manteña Es ese Cristo acostado que tiene en un primer plano los pies de Cristo No es un Cristo en crucifixión, sino que la figura está acostada Bueno, no es solo puso la cabeza y los pies Entonces hay cada vez más esa desestructuración Por otro lado, en el año 64 Jorge de la Vega comienza una serie que va a ser especialmente en ese año que son los conflictos anamórficos Esta cuestión de la anamorfosis es ver cómo una obra puede ser vista Si es vista, desde un punto de vista, se ve una imagen y si el espectador cambia de lugar, de perspectiva, ve totalmente otra imagen Entonces hay esa cuestión que, por supuesto, las de la Vega no son anamorfosis reales sino que son pseudo-anamorfosis que él las, lo que hace, las pseudo-anamorfosis las hace tomando una figura principal y calcándola, ¿no? a través del sistema del frotage, ¿no? que habían inaugurado los surrealistas, ¿no? o sea, como si estuvieran calcando por encima como se hacía, ¿no? en ese juego infantil de raspar la moneda con un papel como para que quede impresa la superficie entonces, todos esos otros calcos con respecto a esa figura principal él también los ubica dentro de la tela entonces también hay una deconstrucción de la figura hay un preguntarse qué relación hay entre esa figura principal y esas otras figuras secundarias, si se quiere o sea, todo también está una y otra vez vuelve hacia el conflicto existencial y después el 64 también es un año muy importante para la obra de Deira hay una serie de Deira de la cual aquí hay una obra que está justamente en esquina que se llama En torno al pensamiento A que está relacionada con su interés por el pensamiento de Lacan entonces, se trata de un típtico donde además hay otra cuestión fundamental también que es muy particular de la obra de Deira que va a ser el desarrollo a través de la línea la narración a través de la línea casi desde ese momento en adelante se podría decir que Deira deja esa pintura de mancha y toma la línea y con esa línea va a seguir trabajando casi hasta el final de sus días de las maneras más absolutamente diversas y la que inaugura en esta obra que es En torno al pensamiento A es hay una cantidad de figuras esposadas a través de líneas pictóricas incluso en algunos se pueden ver detalles casi como como sale la pintura de la T del pomo pero digamos todo con un trabajo lineal y la segunda parte del típtico es este mismo discurso en torno a la figura humana pero que emerge de la tela y toda la figuración está hecha a través de líneas pero las líneas son alambres entonces esto tiene que ver con con un tipo de discurso que bueno como les decía él va a continuar y lo que se acentúa para la misma época en Machó es que va acentuando cada vez más esta contraposición entre la figura y un un soporte que en muchos casos tiene que ver con aquello del marco recortado de las vanguardias de los 40 pero marcos recortados de otro modo evidentemente el contexto es totalmente otro pero hay una obra por ejemplo que es está inscrita en un soporte octogonal y luego el año 65 es un año así de una gran eclosión en varios sentidos para cada uno de ellos ¿no? Noé en ese año hace una experiencia él además desde desde casi el comienzo a través de sus escritos él habla del caos y de y cómo de qué manera él no puede reflejar o cada vez se siente más impedido de reflejar el caos circundante a través de la pintura o sea cómo la pintura le está resultando un elemento escaso y no suficientemente expresivo de lo que él quiere volcar en la obra entonces él hizo en ese año una exposición que se llamó Noé más experiencias colectivas que si bien era una exposición suya invitó por supuesto a los integrantes del grupo y a otros artistas más como una manera simbólica de un intento mayor de tratar de abarcar ese caos y eso es una imagen que yo decidí poner en un fotomontaje lógicamente en blanco y negro porque era el único documento que teníamos en la entrada de la muestra como para entender para que desde el comienzo se entienda que la que la finalidad del recorrido de toda la exposición es llegar a esa a esa conclusión de que la pintura casi no puede asir el discurso y la ruptura de esa mitad del siglo XX de la